Inserción de objetos en Excel En Excel también es posible insertar distintos objetos que pueden acompañar un poco mejor la presentación de nuestros informes o de nuestros desarrollos que hagamos en nuestra hoja de cálculo. Para ello vamos a ir a la pestaña de insertar y haremos clic sobre este botón de formas. Incorpora una gran variedad de formas y las clasifica. Tiene líneas, encontramos aquí rectángulos, formas básicas, flechas que también podemos usar, formas de ecuación, diagramas de flujo, estrellas y llamadas. Para insertar una forma lo que tenemos que hacer es hacer clic sobre la misma. Por ejemplo vamos a insertar un círculo. Y luego vamos a notar que nuestro mouse cambia a una crucecita negra, delgada. Vamos a hacer clic sostenido para darle el tamaño de la forma. Una vez tenemos el tamaño deseado, soltamos el mouse y Excel automáticamente nos genera la barra de herramientas de dibujo. A través de la cual nosotros vamos a poder realizar modificaciones a nuestra imagen. Aquí vamos a encontrar por ejemplo aplicarles formatos preestablecidos de colores, que una vez aplican colores y colores para los tipos de letra que se puedan insertar dentro de la imagen. Vamos a insertar otra imagen, es decir volvemos a la ficha insertar, hacemos clic en objetos, esta vez vamos a insertar un rectángulo de bordes biselados. Vamos a hacer clic acá, clic sostenido y arrastramos para tener el tamaño. Si el tamaño que obtenemos no nos gusta, pues están siempre estos botones que nos permiten modificar el ancho y el alto de la imagen. ¿Qué opciones tenemos? Dentro de las imágenes siempre es posible modificar o personalizar tanto el relleno como el color de la línea de contorno. Para eso tenemos estas opciones en el grupo estilos de forma. Relleno de la forma nos va a permitir seleccionar un color o incluso un color con degradado para la imagen. Si no queremos un relleno vamos a poder hacer clic donde dice sin relleno y lo que obtendríamos sería simplemente la línea de borde de la imagen, que también es muy útil. El contorno hace referencia a la línea del borde de la imagen, la cual podemos definir el grosor e incluso también Excel nos da la opción de definir si vamos a usar una línea continua o una línea con guiones, por ejemplo. Siempre debemos hacer clic sobre la imagen para que nos active las herramientas de imagen. Incluso es posible aplicar efectos como por ejemplo sombras para las imágenes, efectos de sombra, reflexión, iluminados, bordes. Hay una gama de opciones acá que se pueden combinar entre sí para generar imágenes diferentes. Aquí podemos ver cómo se le aplicó un efecto de sombra a la imagen. Dentro de estos objetos una característica importante es que es posible agregar un texto. Es decir, vamos a hacer clic sobre la imagen con el botón derecho y darle modificar texto. Cuando aparece esa opción normalmente es clic derecho sobre la imagen, modificar texto. Vamos a poder digitar texto dentro de la imagen. Y utilizar obviamente todas las herramientas que incorpora el Excel de manejo de texto. Ya el tamaño de letra, el color, todas las herramientas normales de manejo de texto dentro de la imagen. Por ejemplo, en esta imagen vamos a hacer clic, vamos a decirle modificar texto. Y vamos a agregar un texto. En este caso el texto que agregamos está en blanco, entonces vamos a seleccionar color negro, por ejemplo. Este texto estaría dentro de mi imagen. Vamos a darle aquí formato. Vamos a aplicarle un relleno. Esta vez puede ser un relleno con degradado. También es posible que si deseamos tener una imagen más precisa, establecer el tamaño de la imagen en esta parte de tamaño, estableciendo las medidas de ancho y de alto. Es decir, aquí podemos con estos selectores aumentar el tamaño o disminuirlo. O si nos interesa escribirlo directamente acá, no es necesario colocarle la palabra centímetros. Vamos a decir que de alto va a tener 5, presionamos Enter. Y que nuestra imagen va a tener de ancho 12. Damos el número y presionamos Enter. Entonces de esta manera es posible nosotros modificar directamente con una medida exacta el tamaño de la imagen. ¿Qué otras opciones encontramos? Vamos a insertar, por ejemplo, una flecha. De estas flechitas de acá. Cuando tenemos más de una imagen, podemos observar que esa imagen puede estar delante de la otra o detrás. Y esto se establece con estos botones. Para eso podemos seleccionar esta imagen. Por ejemplo, vamos a darle Enviar al fondo. Y haría que esta se sobreponga a esta imagen. También es importante anotar que es posible formar grupos con las imágenes. Una vez ya tenemos el diseño elaborado, vamos a poder seleccionar las imágenes. Para esto presionamos la tecla de Control y hacemos clic sobre las dos imágenes. Y podemos agruparlas. Para esto nos vamos a Herramientas de Dibujo. Y seleccionamos en el botón Agrupar. De esta manera, las dos imágenes se van a comportar como una sola. Y nos va a quedar muchísimo más fácil ir armando nuestro diseño sin que se nos vaya desarmando cada uno de los objetos. Por último, una opción que nos va a servir mucho, que es la de alineación. Que vamos a utilizar cuando insertamos varias imágenes. Vamos a insertar otra vez un rectángulo. Esta vez con los bordes cuadrados. Vamos a copiarlo. Y para ello podemos presionar Control-C. Una vez ya lo tenemos definido, presionar Control-V para generar una copia. Vamos a darle Control-C, Control-V. Vamos a tener tres rectángulos. Y a veces necesitamos alinearlos, ya sea por ejemplo en la parte izquierda, como cuadrarlos hacia este lado. Una opción es seleccionar los tres objetos con Control. Y en herramientas de dibujo, decirle alinear a la izquierda. De esta manera, los tres van a quedar alineados contra la margen izquierda. En el caso de que fueran un poquito más grandes, por ejemplo como este. Y este fuera más pequeño. También es posible alinearlos hacia el centro. Entonces seleccionamos los objetos que queremos alinear. Vamos a nuestro menú Herramientas de Imagen. Hacemos clic en Alinear. Y seleccionamos Alineación Vertical. Lo que haría que se cree un eje sobre las tres. Y sobre ese eje, los tres objetos se alineen de esa manera. En general tenemos bastantes opciones para trabajar con las imágenes. Aquí también es posible aplicarle efectos directamente al texto que está dentro de la imagen. A través de estas herramientas. Eso sería todo para que puedan practicar, insertar diferentes tipos de imagen. Aplicar diferentes tipos de formato. Cambiar tamaños. Y en general para explorar mejor las herramientas.